El primer mensaje es, nosotros no somos hooligans, reconocemos que el rival lo hace bien, si lo hace bien, reconocemos si nuestro equipo está mal, se puede reconocer, siempre desde una crítica constructiva. Estamos con otro comentarista que la verdad que hay que decirlo porque podría ser una voz en off, mejor como doblador de dibujos animados, de pelis que como comentarista porque también tiene una voz para hacer la competencia a Rubén. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Hostia, pero para hacer competencia a Rubén, ¿bien o mal? Yo ya no sé lo de doblar. Escucha lo de doblar, pero escucha lo de doblar es jodidísimo, ¿eh? O sea, lo de doblar es un arte, lo otro es casualidad. No, pero la voz la tenéis. O sea, la voz, luego sería todo practicar. Yo tengo un colega que es actor de doblaje. Pero Rubén no es. ¿Eh? No, Rubén no. Ya me dejan loco. Pero vale. Tenéis dos voces, las dos para ser dobladores, tío. A mí me molan todas las dos voces, tío. Me parecen potentes, me parecen lineales, tío, en un tono alto. A mí me molan, tío. A ver, lo bueno es jugar con la voz. Lo que pasa es que hay que saber cada uno dónde tiene su límite. Yo todavía me estoy recuperando del domingo. O sea, todavía me estoy recuperando del domingo. Pero es cierto que al final el jugar con la voz mola porque tienes la posibilidad de hacer cosas chulas. A mí me gusta rasgar en algunos momentos, aunque es cierto que para eso hay que calentar mucho y sobre todo no haber forzado el día anterior. No haberle dado al drinking el día anterior. Bueno, eso es lo peor. Eso es lo peor. Yo es cuando mejor voz tengo, tío. No jodas. El día anterior tengo una voz de mierda, tío. Yo me odio mi voz. Yo cuando... Mira, yo... Dime. No, no, te iba a decir. Yo para mí la mejor copa, esta copa. Yo creo que ha habido copas como la del 2015 y luego, si no me equivoco, la de Valencia, que llegué el domingo muy jodido. Pero muy, muy, muy jodido de la garganta. De terminar el partido y decir, ya no tengo voz hasta mañana. No tengo voz hasta mañana. Porque llegabas muy fastidiado de tres días a tope, narrando seguido, el ambiente, el todo. Y la noche. Y la noche. Es decir yo, la fiesta. La noche es demasiado. Para la garganta es lo demás. Como le dije a Jaume, fonal lo mejor para recuperar la voz, tío. Fonal. Fonal. Son unos caramelos mejor que licipaina, que strepsils, que strepfen, que cualquiera de esos. ¿Qué? Zumo con jengibre, mi truco. Bueno, no sé. ¿Qué zumo? Naranja. Ah. Zumo de naranja. No, no, no. No, no. Zumo de naranja con jengibre. Yo tomo zumo de limón, pero del tirón. O sea, no me pararé. Yo solo odio. Yo solo odio. El limón o el pomelo lo odio. Lo odio. Bueno, vamos a pasar a hablar de fútbol, Sara, que aquí acabamos haciendo unos cítricos. Y ya tengo bastante con esto. Sí, sí. Primera pregunta. Laet siempre, digo, ¿por qué fútbol sale en otro deporte? Joder, macho, pues porque yo creo que me ha ayudado a desarrollarme como periodista. O sea, yo terminé mi carrera de periodismo, empecé haciendo mis prácticas. Luego me fui a una radio muy, 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 muy pequeña, Radio Libertad. Y allí encontré mi lugar en el fútbol sala porque todo lo demás estaba acogido. Y a mí me gustaba. Y yo quería dar la chapa con el fútbol sala. Y encontré un loco, un amigo, un compañero, David Sánchez. Y estábamos muy cerca de lo que es, todavía es, creo, la sede de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y nosotros le íbamos dando vueltas a cómo hacer en el fútbol sala. Y nos fuimos a la Liga Nacional de Fútbol Sala a venderles una idea que era un carrusel de tres horas. Nosotros hablamos con esa radio pequeña y nos compraron la idea. Y la Liga Nacional de Fútbol Sala nos aceptó el reto, nos echó el guante, nos puso muchas facilidades para iniciarnos. Para iniciarnos, nos dejó que Javier Lozano, por ejemplo, en su momento fuese el primer invitado. Y la verdad es que a partir de ahí nos fuimos desarrollando. Yo ya venía de seguir mucho a Inter en Alcalá porque iba con mi amigo Iván Jiménez que lleva la cuenta de Jugando con Portero Jugador, que lleva muchísimo tiempo. No sé si alguna vez la has visto por Twitter. Y yo le hacía las fotos para el blog. O sea, fíjate cómo empezamos allá, allá por 2010. ¿Con Portero Jugador? ¿Es de Móstoles? Correcto. Sí que he hablado con él, no lo conozco en persona. Ya me dijo que cuando me pase por Móstoles que avise, pero no os he dado la conciencia que he parado por Móstoles. El día que te veas con Iván te tienes que ver conmigo también. Muy buena persona y un currante top. Que el fútbol salán, no creo que se pudiese dejar escapar. Pues con él empecé en Alcalá de Henares, con los 2010, ya ves tú, con los Batería, Betau y compañía. Y luego nació en pista cuatro años después. Estuvimos dos años y medio ahí haciendo radio entre cuatro locos, entre cuatro amigos, primero en esa radio y después en casa. Y lo pasamos muy bien, macho. O sea, es que lo pasamos muy bien. Y es cierto que luego mis amigos, porque es lo que son, tuvieron que dedicarse a otras cosas y yo pude seguir en los medios y seguir dando la brasa con fútbol. Fútbol salán, evidentemente ya siguen en pista porque el proyecto no funcionó, no lo dejaron funcionar, ya vémoslo como sea. Pero sí, al final, bueno, pues a mí yo fútbol salán porque ha sido el lugar en el que me he desarrollado como periodista. He podido crecer y creo que todavía puedo seguir ayudando a este deporte. Eso seguro. ¿Siempre quisiste ser periodista? Buah, tío, sí. Creo que alguna vez dudé entre ser futbolista, pero vi pronto que era el jugador número 13 de las convocatorias. Y yo veía que narraba... Yo tenía que haber sido caster, tío. Porque en su momento yo narraba los partidos de chapas de FIFA. Bajábamos el volumen, narraba eso. Y eso me encantaba. Y si lo hubiese explotado en su momento, pues lo mismo ahora estaría forrado. Pero bueno. Estarías con mi madre ahí. Sí, sí, sí. Tienes el pelo y entrevistando a Piqué. Correcto, correcto. O no, pero vamos, que lo que digo, que desde pequeño narraba FIFA y narraba chapas y sabía que me gustaba el periodismo. Y pues con 13, 14 años sabía, claro. Yo empecé ya bachillerato sabiendo lo que quería estudiar después. Vamos, que me limpié la parte difícil del bachillerato. Ya sabes, la que tú hiciste. Bueno, es que a mí es la parte que se me daba bien. O sea, química, matemáticas, cirugía... Yo me acuerdo... Matemáticas no tenían ni que estudiar. Yo me acuerdo, yo iba a los exámenes, pum, 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 para adelante. Química, química, me acuerdo que en segundo bachiller que nos hacían exámenes de todo. El último examen lo estudié pasando las páginas, así el día anterior. Bueno, biología, por ejemplo, me acuerdo que siempre iba a primera hora, hacía que me echasen y me iba al baño a los apuntes de estudiar para no tener que hacerlo el día anterior. Y aprobar como una nota. La parte que me gustaba, sí que me hubiese gustado el tema periodista y todo esto, me hubiese molado. Pero me mola más el tema salud, el tema estar con la gente, ayudarles, no tanto a nivel de médico. Yo a mí si me hubiese dado a la cabeza habría sido médico. O sea, ya no solo por la tranquilidad que te da, sino el hecho de poder ayudar a la gente. Pero yo sé que si yo veo una gota de sangre, voy para abajo. O sea, y son 1,93 al suelo. O sea, que imagínate el golpetazo. Entonces, casi mejor cubrirlo desde lejos. Casi mejor ver los toros desde la barrera y disfrutar de otra manera. Yo lo pensé. Mi primera idea era ser médico, pero cuando me dijeron la nota que tenía que mantener, dije yo, primero y segundo bachiller, fiesta con los colegas, no me apetece tanto. Y luego, también es verdad que por algo no me salió ese camino, porque a mí tener que estar diciéndole a una persona tiene cáncer o no hemos podido hacer nada por él, yo soy muy aprensivo para eso, yo lo paso muy mal. Y dije, uf, y ahora me encuentro situaciones similares. Muy parecidas, claro. Sí, no pensé que... A ti más tú eres el primer confesor, porque salen del médico y el primero al que va es a ti. Sí, ahora vienen cagándose en el médico, pero bueno. Claro, sí, porque no les han atendido bien, ¿no? Claro. Es que ni me ha mirado ni me ha tocado. Yo digo, es que los médicos son unos hijos de puta. Y lo digo así, y dicen, pues sí. Y yo, bueno. Pero es verdad que es un curro súper gratificante, tío. A mí cuando diagnostico algo bien o receto algo bien, entre comillas, y vienen después, dices tú, buah, tío. Te sientes como cuando narras un gol de puta madre y dices tú, buah, lo he narrado como Dios. Pues así me siento yo. Eso es verdad. Tema comentarista. O sea, quería ser periodista, pero comentarista. ¿Ibas a enfocarlo hacia comentarista o querías ir orientado a tema entrevistas, tema hacer noticias, artículos de opinión, investigación? Yo creo que son etapas. O sea, lo primero. Yo siempre he querido narrar, pero creo que un periodista no solo narra. O sea, un periodista, a mí me lo dijeron hace mucho tiempo, tú puedes narrar muy bien, pero no eres buen, o sea, no es que no seas un buen periodista. O sea, para ser periodista tienes que complementarlo con algo. Un periodista tiene que tener raza, tiene que leer la noticia, tiene que saber transmitir y tiene que saber escribir, me refiero. A mí me gusta mucho la narración porque creo que es muy activa, pero después de una narración tú tienes que ir a una rueda de prensa y saber preguntar, porque ahí está la noticia. La noticia ha pasado dentro del campo, tú eres el que acompaña esa noticia y después tienes que ir a buscar aún más noticia, que es lo que puede sonar al día siguiente. Tus goles no van a sonar al día siguiente. Tus goles ya han sonado. Tus goles ya han pasado. Para escribir un artículo de opinión, bueno, creo que eso tienes que madurar. Opinión personal. Yo conozco gente con 20 años que escribe artículos de opinión. Ole tú, pero yo no me siento capaz con 20 años de escribir un artículo de opinión. O tener mi opinión propia. Otra cosa es que sea un artículo de opinión en el que otros puedan fundamentar sus ideas o basar sus ideas de cara al futuro. O sea, con 20 años no. A mí me gusta leer a tipos a lo mejor como Pérez Reverte. Pues bueno, pues sí, claro. Me gusta leer a un tío como Pérez Reverte que a lo mejor me gusta lo que piensa o me gusta como escribe. Pero yo creo que eso al final va más en la edad. Yo no creo ni antes con 20 ni ahora con 30 que esté capacitado para hacer un artículo de opinión. No, es que no lo veo. O sea, puedo hacerlo y los he hecho. Pero para mí. O a lo mejor para un blog. Pero no para publicarlos. Entonces yo creo que eso son etapas. A lo mejor llega un tiempo, José, en el que hablemos dentro de 15 años y te diga, sí, me gusta hacer artículos de opinión. Ahora mismo no. Vale. Igual que tampoco me gusta la redacción de noticias. No me gusta. Pero va por gustos. Hay otra gente que le gusta mucho, que a la radio le da pánico. A mí no me gusta la redacción de noticias. Bueno, tú siempre estás con que la radio es tu medio favorito. Sí, joder. Es que es el mejor. Para la gente que no lo sepa, ¿qué diferencias hay entre el radio? O sea, narrar, ya hablando de tema comentarista, en radio y en televisión. Porque son narrativas, pero son diferentes. Bastante diferentes. Sí, a mí lo que me dijo... Yo he tenido la suerte, por ejemplo, de trabajar con José María del Toro. No, él ya no narrando, pero yo he crecido con José María del Toro. Yo he crecido con sus narraciones en Telemadrid. Y una de las cosas que él me dijo cuando yo tuve que hacer los dos partidos que hice de Inter en Telemadrid es acta la idea de que la gente está viendo lo que tú estás contando. No les abrases. O sea, tú en radio... Vamos a ver. Eso es una cosa. Yo en televisión intento ser muy aséptico, intentar no poner al telespectador demasiada información. Tú en la radio, sin embargo, estás contando con que tú no lo estás viendo. Entonces yo te voy a poner una sobreinformación excesiva, pero te voy a situar al jugador. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelota? Si atraviesa la divisoria, si juega por la izquierda o por la derecha, si el centro es raso o es alto, o si es un balón al primer palo o al segundo. Todo eso sí, me refiero. Pero esa es la gran diferencia. El fútbol o la narración en radio es mucho más rápida. Tienes que enriquecerla mucho más porque en fútbol, o sea, en televisión, perdón, te la están enriqueciendo las imágenes que es lo que de verdad estás viendo. Tú tienes que acompañarlo. ¡Qué ojo! No es fácil, ¿eh? Hay gente que es buenísima y otra gente que a lo mejor no damos el nivel para estar en televisión. O sea, creo que es muy complicado ambos registros, pero si tuviese que quedarme con uno, me quedaba con el de la radio. Que lo que dices tú, por ejemplo, en la tele, puedes ponerte, por ejemplo, Lemine para Terry, Terry para no sé quién. En cambio, en la radio te dirás Lemine en posición de cierre, abre para Terry en posición más o menos. Ojo, te la comes, ¿eh? Te la comes, ¿eh? Te la comes. Me refiero que si te pones a narrar así en radio, lo más seguro es que acabe en gol y tú todavía estés contando dónde estaba colocada la pelota al inicio. ¿Me explico? O sea, en fútbol sala es rapidísimo. Si hablamos de fútbol sala, todo ocurre muy rápido, pero muy rápido. Tú metes un balón al espacio, bueno, yo ya lo que hago es decirle a Granada, quien quiera entenderlo bien, en algún momento de tranquilidad intento explicar alguna de las cosas. La Granada es cuando un portero la pone en largo hacia el área rival y ahí, pues, para intentar ir situando y enriqueciendo todo eso para que el oyente ya sepa lo que yo ya voy a contar. Pero si tienes que estar situando en fútbol sala constantemente y lo he hecho, te vuelves loco. Pero pasa igual en baloncesto, ¿eh? O sea, en baloncesto es un deporte súper rápido y cuando tú quieres enriquecer esa narración y decir está votando con mano derecha, sale por el bloque izquierda, penetración... A lo mejor cuando ya estás diciendo sale bloque izquierda, la penetración ya ha ocurrido y ya ha sido penasta. No, no me refiero en plan a tan técnico de mano derecha, por ejemplo, para seguir situándolo, porque claro, tú puedes decir, Lemine se la pasa a Terry, claro, Lemine puede estar en cualquier parte del campo y Terry puede estar entonces más o menos para que se... Tú tienes que intentar eso, que dices tú que se visualice, entonces, claro, Lemine para Terry puede ser ha tocado atrás a Terry para descansar o ha tocado a Terry a pivot para atacar. Yo mi truco, a lo mejor, es llegar y decir, juega en cancha propia y atraviesa divisoria. Una vez que atraviesa divisoria, si yo ya no vuelvo a jugar a decir retrasa el balón, ya el oyente ya tiene que saber que todo está pasando en cancha contraria, o sea, ya se acabó. Ya no hay más historia. Además, lo más seguro es que acabe en tiro, en saque de banda o demás. Pero hay que situar siempre esa zona, porque ya sabes que cuando en fútbol salgas atravesado divisoria te queda muy poco, tienes 20 metros para tirar la portería. Pero eso pasa en radio. Pero ojo, yo tengo un problema que es que en tele, es cierto que cuando lo hice en Tele Madrid lo hice más cagado, pero como en Inter me han dado la posibilidad y la libertad de hacerlo como lo hago, les gusta como lo hago, yo vuelvo al partido loco, pero porque me gusta volver al partido loco, porque creo que envuelves a la gente si haces del partido una locura. Entonces, sin volverles a ellos, sin hacerte demasiado pesado en la narración, me gusta darle la intensidad que yo le meto en la radio, porque creo que ayuda mucho a un deporte que ya de por sí es muy vibrante. si tú le metes esa pizca de emoción, ese toque de gasolina, te vuelves loco. Me vuelvo loco yo, pero también poder volver loco al espectador. Se podría decir que eres el comentarista mexicano de los Simpsons. Empieza el medio centro para el de meterlo. Sí, eso, es eso, es eso, es eso. Pero esa conversación yo la he tenido en casa, o sea, en casa he tenido que defender a los narradores, pero luego es cierto que lo bueno que me pasa es que tengo a mi madre en ese aspecto, que es mi mayor fan y me escucha a todas y siempre, es que bien, muy bien, hijo, me ha gustado mucho, enhorabuena, venga, a descansar. Pues si tú supieras lo que voy a hacer ahora, ya verás. Muy bien, Javier. Ese era mi abuelo, muy bien, hijo, muy bien, muy bien. ¿Has metido gol? No, bueno, está muy bien. No, no pasa nada. Había ganado tampoco. Estoy el delantero centro, pero no pasa nada. Tal cual. Bueno. Yo era peor, eh. A mí me expulsaban, eh. Yo era un defensa... Pues habríamos tenido... Y encima protestón, o sea, siempre me decían lo mismo. Siempre que voy a verte, el 18 acabo expulsado. Va, yo protestaba, depende del partido, pero... Bueno, yo, un colega con el que me fui a estudiar a Salamanca Farmacia, lo conocí porque era el central y yo era delantero, me hizo una entrada de la hostia y dije, venga, te voy a matar, hijo de la gran puta. Pero tal cual, eh. Me lo encontré después de fiesta, dije, tío, porque yo soy muy... Yo soy muy picado durante el partido. Luego acaba el partido y yo doy la mano y me voy contigo de cervezas a donde sea. Sí, a mí me pasa igual, yo me he pasado igual, era muy picado. O sea, yo es que encima... Claro, yo en mi época, claro, yo empecé a jugar en 2002, creo que fue 2003. Claro, yo en 2003 ya medía un metro ochenta y todos... De esa época todos los delanteros eran bajitos y yo era el Zikic de Gijón. ¿Sabes? Yo era el Zikic y todos los centrales todos gordos, bueno, unas hostias, boom, boom. Yo decía, esta es mi salsa, vení, vení, vení a por mí. O sea, tú fuiste de los afortunados, a ti te dijeron chico alto delante y me dijeron chico alto detrás. No, a mí me dijeron que tú corres mucho de delantero, balones en largo y a correr. Era la jugada de mi equipo. Yo era todo lo contrario, macho, a mí me ponían un siete bajito delante y me destrozaban, pero me destrozaban. Hablar con Álvaro Vera, ¿qué opinas tú de que a los bajitos les piten más faltas que a nosotros, tío, que los que somos altos? Yo no me caía nunca, pero nunca. Que yo no, o sea, yo no me caía, si me caía al suelo era porque me habían hecho algo fijo, pero a los bajitos, macho, no se les podía tocar. En cuanto nos tocabas era una mierda. O sea, tú imagínate, a mí me ponían a jugar de una época cuando me subieron con el primer equipo, me pusieron de lateral derecho. O sea, tú imagínate eso, un bajito con el 7 a la espalda, ya le veía venir, yo ya le dejaba dos metros, yo ya me alejaba así, dejaba los dos metros y decía, haz lo que quieras, yo ya te espero para correr, yo ya te echo la carrera luego un poco más tarde, pero así de inicio, cabrón, no me meto ahí, que acabo expulsado. Somos unos incomprendidos los altos, tío. Es que... Sí, se nos ve demasiado, pero eso me ha pasado siempre, o sea, es que siempre, no solo en el fútbol, siempre nos ha pasado, el alto siempre se nos ve. Y tú eres un más alto que yo, ¿eh? O sea, tú un metro noventa y tres, yo soy metro ochenta y nueve, metro noventa, estoy ahí, y es un cachillo. Yo en el colegio era primera mesa, primera mesa delante del profesor. Yo también. Yo primera mesa y hacer todo el rato el giro del boli. O sea... Exactamente, primera mesa pegado a un lado para no cortar la visión a nadie y así, así aprobé de filosofía. Digo yo que doce años después estará prescrito todo eso, ¿no? Yo delante del profesor, yo aquí y la profesora aquí. Y yo ahí, ¿qué pasa? Me ponía así ya y parando. Yo la filosofía la probé sin estudiar, ¿eh? Bueno, yo probé casi todo sin estudiar. Yo ya te digo, yo estudiar súper poco. Y bueno, para la selectividad, Jenny. Yo para la selectividad sí me esforcé, ¿eh? Un día de estos, aunque coincidamos, te contaré cómo probé yo selectividad, tío, porque aquí si no se me voy y nos vamos de la entrevista, tío. Vale, 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 vale. Vamos a ser referentes para Javi en tema narrativa, narradores en los que te fijabas, en los que intentabas no copiar, pero adquirir su dinámica o, por ejemplo, si tenía, no sé, por ejemplo, una moletilla, intentar buscar tú, introducir una moletilla tuya por ahí, ¿quiénes eran? Te voy a decir una cosa, me han jodido Cricocho. El otro día puse cope, macho, en el partido de España y se lo escuché a Rubén Martín y dije, qué cabrón, me lo ha quitado. No, claro, pero yo qué voy a decir, pero yo ya la tenía, porque a ver, nosotros somos muy madrileñistas, hazte la idea, ¿no? Yo cuando hago un partido del Fuenlabrada-Mallorca voy con el Fuenlabrada, porque trabajo en Onda Madrid, a mí Fuenlabrada-Mallorca me dan igual, pero, pero, pero vamos con el Fuenlabrada. Entonces, todas esas cosas que son muy, muy parciales, al final vas con un equipo, bueno, pues esa palabra me molaba y estaba a punto de incluirla y se la escuché a Rubén y dije, venga, ya está, ya me la he quitado, qué cabrón. Pero de pequeño sí tenía, o sea, de pequeño, sin lugar a duda, Lama. Manolo era, era mi referente. Del Toro me gustaba mucho. José Ángel de la Casa me gustaba a veces, no, no voy a decir, no puedo decir que era mi favorito, pero, pero sí es cierto que hemos crecido todos con José Ángel de la Casa y que es una de las voces que más ha estado dentro de nosotros y quizás, en cuanto a locura, Andrés Montes. Ese Andrés Montes del 2006, 2007, 2008, partido de la sexta, guau, molaba mucho, molaba mucho. Era, era un genio, macho. Un tío que se pasó llamando tiburón pollo, la Sergio Ramos, todo el Mundial del 2006, dije yo, no puede ser, tío. Ah, bueno. Yo no me mola mucho el volancesto, a pesar de que mi tío está metido en la CB por ahí, no me gusta, pero las narrativas que he visto de Andrés Montes me han molado, pero en fútbol no, tío, dije yo, me acuerdo, una época me dicen los colegas, vamos a poner el pro en el parche de Andrés Montes, yo no, tío, ponlo en mute y ponemos música, no me pongas este tío, porque... Ojo, no es lo mismo a narración, sino a locura, o sea, ese punto de locura, los motes, o sea, a mí esas cosas me gustan, o sea, me gusta tener ese, ese, a mí siempre me lo han dicho, soy un poco canalla, y yo lo reconozco, soy canalla, me gusta, pues si a, yo que sé, en fútbol sala, pues, por ejemplo, a José Raya le he puesto Valleta, pero ¿por qué? Porque lo seca todo por donde pasa, ¿sabes? Pero me mola, es una mierda que te inventas y al final lo vas haciendo. Y para mí, y a mí, a mí chillo, me mola llamarle ratón chillo porque es que aparece en cualquier sitio, ¿me explico? Entonces, son movidas que tú te vas montando, igual que a Carlos Ortiz en su momento le llamaron espartano, pues mola, esas cosas, esas cosas a mí me molan, y eso es muy Andrés Montes, eso no lo hacía Lama, Lama te narraba un partido que se te iba a salir el corazón por en la boca y no lo estabas viendo y eso me ha pasado a mí, entonces, esas cosas son las que a mí me molaban y sin duda, sin duda referente, o sea, yo siempre me acordaré, por ejemplo, siendo no pequeño, pero no pequeño porque tenía coche ya y me acuerdo que estaba aparcando el coche y estaba escuchando un Barça-Milan creo que era un Barça-Milan en Onda Acero con Alfredo Martínez, macho, yo estaba a punto de estrellar el coche aparcando, o sea, me estaba poniendo nervioso, marcó el Barça dos goles en ocho minutos, o sea, y fue como de la locura en la que estaba el pavo, yo decía, tengo que aparcar el coche y ahí subir a casa a ver este partido porque me lo voy a perder, o sea, ¿qué es esto que está pasando? ¿sabes? a mí ese tipo de narraciones que te envuelven y te llevan a otro sitio me mola muchísimo, macho. Y ahora que has dicho de esto de meter alguna moletilla, ¿has pensado meter algo en plan un viva Aluche o Aluche está vivo o algo así, tío? ¿Cómo lo hago, tío? Claro. Tú mételo ahí de repente, por ejemplo, con Javi Lorente. Javi, tío, ¿qué piensas? ¿Aluche está vivo? ¿Qué piensas de Aluche? A ver, yo te puedo contar una cosa. Alguna vez he jugado, pues yo no sé, si hay gente que me está viendo o me está escuchando que es fiel, me ha pasado de que me digan venga va, vamos a jugar un rato, mete esta palabra y alguna vez la he metido, o sea, alienígena, extraterrestre, no sé, es que he llegado a meter hasta Willy Wonka en una retransmisión. Acabas de abrir una caja de la puta. Ya, ya, muy peligrosa. Te voy a escribir por el Twitter, oye Javi, vamos a jugar un rato. Ya, pero ese juego no se pueden enterar los jefes. Bueno, esta parte la cortamos, tío, la corto. Vale. Que con PUN es más fácil editar. Vale, una pregunta que te quería yo hacer porque con Jaume, claro, es teóricamente un medio imparcial. Pero claro, ya hablaste tú antes de la parcialidad. Por ejemplo, cuando me dices con el Fuenlabrada y claro, yo te tengo que preguntar, ¿con Inter se cantan más los goles de Inter que los del otro? ¿O no? Claro, sí, sí, claro. No, o sea, totalmente, pero ahí hay un error. Ah, con Inter dices. Claro, claro, con Inter, no con Fuenlabrada. No, no, con Onda, pero con Onda Madrid se cantan mal los de Inter, o sea, el domingo fue un festival de luz y de color el 6-1 frente a Barça y en Inter TV también, o sea, no nos vamos a engañar, eso es así. Pero también te voy a decir una cosa, en Inter TV desde el primer día en el que a mí me llamaron para hacer los partidos, el primer mensaje es nosotros no somos, nosotros no somos húrigas, reconocemos que el rival lo hace bien, si lo hace bien, reconocemos si nuestro equipo está mal, se puede reconocer siempre desde una crítica constructiva y aquí respetamos a todos los rivales y creo que eso dice mucho de un club señor como es como es Movistar y en ese aspecto no te voy a engañar, se cantan mal los goles y el otro día festival en Onda Madrid. Y ahí cuando, claro, es verdad que por ejemplo tú tiras un poco para Inter, pero claro, a la hora de cantar los goles del otro te pese a decir joder, no lo he cantado de la misma manera que he cantado el de Inter, es decir, o ya te sale natural. No, no sale natural, lo cantas porque lo cantas, tienes la forma, yo ya tengo una forma adquirida de cantar los goles rivales, si es un golazo lo voy a decir que es un golazo porque además te vienes arriba y lo cantas, otro día de Sin Viña es un golazo, pero yo el otro día el gol de, el gol de, ay, fue Igor, ¿no? El 3-3 si no me equivoco, el de Palma, Igor. Sí. Sí, ¿no? Igor fue el 3-3, los dos primeros, los dos primeros, no, pero el, los dos primeros de Lolo y el tercero de Igor, bueno, pues el de Igor lo canté, o sea, normal porque estaba narrando la jugada entera, o sea, fue un juego de cinco que para Jesús y el rechazo acaba en gol, pues se canta el gol normal y gol de Palma y esto va a la prórroga e Inter ha hecho una segunda parte de mierda. No se dice de mierda, pero sí se dice que el empate es justo y cae los penaltis. Vale, vale. Y otra pregunta que te quería hacer. ¿Has narrado alguna vez estando malo o en condiciones insalubres? No, eh, mira, yo una cosa que no hago nunca ya es beber cerveza, o sea, imagínate, el, el jugar, el hacer un partido a las seis de la tarde de un domingo, eh, yo vivo a, a diez minutos del trabajo, a diez minutos, y ahora con el COVID nosotros no, no vamos a los campos, al menos los colaboradores. Joder, pues si un partido es a las seis de la tarde tengo toda la mañana de un domingo libre, toda, pues si alguna vez sales y vas al aperitivo y te tomas dos birras, pero a mí la sensación es a decir, joder, si es que con dos birras no voy cómodo a trabajar, o sea, no estoy yendo cómodo a narrar, porque ya no es que vayas, ya no es que vayas mamado, que no lo vas, pero, que no vas, pero, pero, pero si vas incómodo de ti mismo, de decir, espérate a ver si va a salir. Entonces ya me propuse que los días de trabajo, los días que tengo que narrar, nada de eso. Y malo, eh, yo he ido malo el peor día que podía ir malo. A mí me pusieron, me dieron una oportunidad de hacer un, un Barça Atlético de Madrid, la Supercopa, la semifinal de, de la Supercopa de Dubái del año pasado, operaron al narrador del Atlético de Madrid en Onda Madrid y yo iba a ser su inalámbrico y, bueno, pues me dijeron que, que yo hacía ese partido y yo iba muy, muy justo de garganta, no sé por qué, pero es cierto que yo soy alérgico y llega una época del año en la que a mí me cuesta mucho más el, el recuperarme de garganta y yo en ese partido, macho, lo pasé realmente mal, pero de, encima ganó el Atlético de Madrid, remontando, no llegaba a los goles, o sea, no llegaba al tono que a mí me gustaba y yo sabía que si alargaba un gol más de la cuenta la iba a cagar porque me iba a quedar sin voz para el resto del partido y es una sensación asquerosa porque lo pasas, o sea, lo pasas muy, muy mal, o sea, lo estás pasando mal y sabes que no vas, que no vas a llegar hasta el final de esa narración y me acuerdo, siempre me acordaré porque, hombre, obviamente Bonilla es una institución en Onda Madrid, siempre me acordaré que la gente preguntó mucho dónde estaba Bonilla, que por qué no estaba y yo subí los goles y uno contestó, un cabrón me contestó en plan de, hostia, nos has cantado que parece que te vas de funeral, cerdo, no sé qué, culé, y aquí narrando en Onda Madrid y yo decía, pero si, o sea, pero si no he podido cantar los goles del Atlético de Madrid con más emoción, si me estaba dejando la puta vida ahí y no me habéis dejado ni un poquito, el fútbol es criminal con el tema de los forofismos y demás, mucho peor que el fútbol sala, pero vamos, mucho peor. Pero el problema es que el fútbol sala está empezando a crecer un poquito y esperemos que se corte eso también. Cojo agua. Sin problema, recupera, recupera, a ver si no llegas al sábado y me echan la bronca a mí. Trabajo, no, trabajo el jueves, no, llego, llego. Vale, hostia, una pregunta, mira, que se me ha quedado a ocurrir, respecto a esto, joder, a ver, todos tenemos días malos, claro, ha sido algún día, yo que sé, imagínate alguna noticia trágica o que te deja la parienta o una discusión de la hostia y luego tienes que ir a narrar un partido, tío, claro, yo voy cabreo a mi curro y como mucho, pues doy un consejo un poco más serio, tío, pero nada más, pero tú a la hora de narrar, ya tienes que meterte ahí, no sé si te habrá pasado alguna vez o y si te ha pasado ¿cómo lo has llevado? Ha pasado, ha pasado, o sea, ha pasado alguna vez, yo he tenido que llegar y decir, oye, yo no sé si sois conscientes de que yo ahora me voy a trabajar y que tengo que llegar con una buena cara al trabajo, o sea, tengo que llegar con una buena cara y cambiar, pues lo único que me sale es cambiar el chip, o sea, no es, o sea, me cuesta, no me cuesta mucho el, mis ojos te van a decir, o sea, mis ojos son, son un fiel reflejo, o sea, mis ojos vas a ver si estoy bien o estoy mal, pero a la hora de poder hablar a través de un micrófono te puedo engañar, ¿sabes? Otra cosa es que me vieses la cara, si vieses la cara, pues dirías, este tío le ha pasado algo, no ha dormido bien o lo que sea, o ahora mismo puedes ver los ojos hinchados y decir, este tío está con alergia a tope, pues sí, pero más allá de eso, bueno, pues, pues, bueno, pones una barrera, en el fondo todos somos personas y todos tenemos un montón de movidas que no pueden afectar a la hora de ir al curro, o sea, es que es así, es así, o discutir por el coche yendo de camino. Te estoy imaginando, claro, llorando, llorando ahí, ¿no? Me cago el día. Pero sí me ha pasado, o sea, llorar, no, llorar, no, el que no sabía cómo, pero en plan con los ojos cabreados, me diciendo, ¡Col, Dios! Cuando llegue a casa te voy a matar, ¿no? No, eso no me ha pasado, pero sí, sí es cierto que a lo mejor, pues eso, o estar pendiente de esto, yo esto lo apago, o sea, o intento dejarlo a un lado porque como, pues eso, tengas un día fastidiado y te estén escribiendo mensajes o lo que sea y tú tienes demasiado tiempo para mirar las cosas y al final dices, mira, yo dejo el móvil aquí y dentro de dos horas ya lo miraré y ya veré lo que pasa o mirarlo en el descanso, o sea, es, a veces son cosas que no puedes evitar y pues bueno, que es mejor pasar, pero es cierto que yo en cuanto a transmitir sentimientos solo me ha pasado una vez y fue en la segunda radio en la que estuve, cuando me tuve que ir de allí yo no pude evitar el hecho de emocionarme porque viví cosas muy chulas y bueno, pues me fastidió mucho el tener que marcharme y lo pasé mal, pero fue la única vez y en ese contexto el resto he sabido he sabido llevarlo. Vale, como hemos hablado el fútbol sale es algo muy rápido a la hora de narrar, entonces ahí entra un juego que se te puedas trabar que es algo bastante lógico, tú haces algún tipo de ejercicio o practicas en casa antes de ir a los partidos o algo así para intentar disminuir esas posibles trabas. Yo a mí me gusta esto, el ponerme el boli en la boca e intentar vocalizar, al final tú ayudas a que la vocalización sea mucho mejor si tú llevas el bolígrafo, pero bueno, yo caliento en el coche, a lo mejor voy calentando, sí es cierto, te mentirías si te digo que a lo mejor en el coche no voy calentando la forma en la que me gustaría narrar ese día, pero más allá de eso no me rayo porque si hay una traba es más de lo normal y muchas veces que muchas veces me ha pasado de no tener ni puñetera idea de quién lleva la pelota, o sea, y ahora en el fútbol Sara por suerte eso no me pasa, pero en básquet, tío, o sea, en básquet es un canteo, encima como no domine mucho al equipo, pero me pasa hasta con el Madrid, que alguna vez me ha tocado narrar en Madrid y hay veces que es como de hostia, pero si sé que es Jeff Taylor para qué le llamo J.C. Taylor, si ya sé que es J.C. Carroll, ¿sabes? Pero hay veces que mentalmente tú eres tu peor rival y a mí en el básquet por lo que sea sí que me pasa en el fútbol Sara no, pero te he de reconocer que la primera copa de España en la de 2015, la de Ciudad Real, yo a los jugadores tenía que mirarles el pantalón, el número y coger la hoja así y decir Chino, Chino, ¿qué tal? Muy buenas, ¿sabes? éramos unos pipiolos, unos recién llegados y es verdad que eso imponía de la hostia. Por cierto, simplemente decir, la gente ya me tiene totalmente confundido, ya se deben de pensar que soy de Inter y nada más lejos de la realidad. Si te digo la verdad, soy un chaquetero, es que me gustan todos y si tengo un problema y si tengo un problema es que yo con Sandra Santiago, la directora de comunicación de Inter, es un cielo, pero ella, por ejemplo, tuvo un detallazo conmigo que fue que me regaló una cami y a los dos días de regalarme una cami y salí con una del pozo de una casa rural en una foto en Instagram y su primera respuesta fue me cago en la puta, solo sales con las camisetas de los demás y nunca sales con las que yo te regalo, ¿sabes? Y fue como de, vale, perdóname, perdóname, pero es que ya estoy demasiado señalado, ¿sabes? O sea, pero sí, se agradece mucho, se agradece mucho esos detalles y bueno, pero es cierto que yo siempre he sido muy de los equipos humildes. Azcar, Santiago, llegué a ser del Jumilla, ¿eh? Yo del Jumilla, del Galdar, del Colegios Arenas, Gran Canaria, yo de todo, o sea, yo... Del Uruguay Tenerife, ¿eh? Pues ese me molaba con Corvo, tío, y con Lolo Suazo, era creo el otro. Sí. Que luego me acuerdo que Corvo se fue para Jumilla y le metió siete a Uruguay Tenerife en el primer partido. Correcto, correcto. Que bueno... Tendrías que verte, tendrías que verte contra quién jugó. Pizarro era, ya no me acuerdo con qué equipo jugó, que salió de Jumilla y no sé si estaba con Palma, tío, o con Levante, ya no me acuerdo. Creo que fue con Levante. Y marca Pizarro allí que se habían ido, había salido rebotadísimo de la etapa de Jumilla con Gea y marca el gol y salen el highlight de ese partido y le celebra el gol en la cara así a Gea, un Cristo allí en la pista en el Carlos García. No me acuerdo, pues lo buscaré luego los resúmenes... Luego te paso ese vídeo. Luego te paso ese vídeo. Pero si te fijaste que el... Fernandito cuando metió con el pozo el 1-1, lo celebró con Diego. Sí. Pasa por detrás, le pega un salto y le hace... Así. Y ahora que dices eso, tío, que yo qué guapo. Y el Diego tan tranquilo, debe ser un pasota de cuidado. Yo no lo conozco, pero el tío tan tranquilo. Diego... Estoy flipando. Diego dices el Barça, ¿no? Sí, sí. Está Diego en la línea y pasa... Fernandito lo hace como así, se apoya en los hombres de Diego y salta como si lo estuviese celebrando con él. Que yo quedé flipando. Digo, hostia, tío, qué cojones... Diego es un escándalo. Para mí, una de mis principales debilidades del fútbol sala. O sea, me parece un escándalo de jugador. Pero tremendo. Lo mal que empezó... Yo creo que estábamos todos, tío, pero ¿y este que ha fichado el Barça, tío? Que no le sale nada. Y luego que llegó... Que fue 2014-2015 que se empezó a salir y dices tú... Ah, bueno. Sí, digo... Ahora entiendo las cosas. Un jugón. Un escándalo. Me parece buenísimo, tío. Bueno, vamos a seguir porque es que nos estamos desviando. Sí, sí. No sé de cuánto haces tú las entrevistas. Más de una hora... Bueno, sí, más de una hora. Incluso casi dos, ¿no? Como la última... La de Ignacio Casillas llegó rozando casi las dos horas. Vosotros... O sea, tú al final no te puedes juntar mucho con Dani Grenplu, ¿eh? Con Futsal Corner. Yo a Dani le tengo quemadísimo. Podcast de una hora, por favor. Que no me quiero meter en el coche. Volver del curro y seguir teniendo deberes contigo. O sea, es que... Pero bien. Yo es que, a ver, yo me pongo a hablar y lo que tire. Yo el único problema... No, no, ya. Con este puto móvil, tío, que solo graba 30 minutos y luego empieza a grabar y hay cachos que se sueltan, tío. Y yo me cago en la puta. Y esos son cortes que no me gustan en las entrevistas. No me gusta que haya cortes. Me da un por culo de la hostia. Lo único que me jode. Pero si no me pongo a hablar y ya ves aquí que... Te quedan un montón de preguntas por hacerte. Ah, bueno, vale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Y mira con lo que nos hemos enrollado. Te voy a preguntar, ahora que estamos con las trabas, tema errores. Por ejemplo, el otro día que lo hablamos con Jaume, con Valdepeñas, Andaluz, tema de esos errores. ¿Revisas tus narraciones para ver si has cometido algún error o para corregir, por ejemplo, como decía Jaume, este gol lo podría haber cantado mejor? ¿O esta jugada la revisas? ¿O... Sí, ¿no? Sí, para qué te voy a mentir, pero yo me lo escucho todo. Todo, todo. Y yo sé dónde me he equivocado. Y voy a buscar el error. Y a ver si en la radio se ha disimulado un poco cómo me he trabado, cómo me he equivocado o cómo ha sonado ese asunto. O sea, un enfermo. En cuanto a goles, sí, sí, algunas veces me ha pasado decirme, cago en 10, que me he trabado aquí. O sea, mira, narré un golazo de Óscar Rodríguez con el Leganés en el 94 contra la Real Sociedad y me trabé, no sé en qué... Ya no me acuerdo bien en qué me trabé, pero yo lo sabía que me había trabado. Y sabía que me iba a trabar. Si es que lo peor que era, sabía que me iba a traber y me trabé. Y la narración quedó de puta madre porque, claro, o sea, imagínate 94, explosión, es un golazo... Pero yo me voy al momento en el que me trastabillo y ya está. Y me he trastabillado en el culmen de un golazo que son los grandes. Claro, eso a los grandes no les pasa. Bueno, poco a poco. Es curioso también. O entrar en un programa y que te digan buenas tardes y decir buenos días y decir, vamos a ver, rollo 12 de la mañana, que ya son buenas tardes. Entonces tú dices, buenos días, te dicen buenas tardes y tú buenos días. Entonces ya, desde que eso me pasó una vez, yo ya solo digo muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya está. Así no hay problemas. Yo le he dicho al carnicero de la limerca, gracias a Abuelín. Hostia, yo te mato, chaval, yo te mato si dices eso. A la panadera le dije, hola guapa, yo hola guapa, porque yo con mis parejas siempre decía, qué tal guapa, iba pensando en ella en ese momento y dije, qué tal guapa o algo así. Perdona, lo siento, pero estaba pensando en otra persona y dije, no, no pasa nada. Una gamba del copón y que te digo que no pasa nada porque hubo un Viñarrock en el que estaba tocando, qué grupo era, tío, no me acuerdo qué grupo era, era las cinco de la tarde y dijo, buenas noches, una sola noche y dijo él, buenas noches, Viñarrock. Hostia, hostia. Acabó la canción, volví a decir, buenas noches, Viñarrock y debió darse cuenta y dijo, bueno, es que para nosotros ya es de noche. Claro, claro. No sé el tiempo que llevaba ya, vamos. Vas a saber lo que llevaría encima. Bueno, ya que hemos pasado de temas roles, de temas revisiones, nos han pasado a unos periodistas personales que dejaré el link aquí en la descripción. El primero en Rombo, que me moló un montón ese canal y más que nada me molaron las ideas que había. Por ejemplo, En los ojos de Imanol, creo que se llama uno. El mejor vídeo, sí, tío. Sí, sí, es que es una pasada, tío. ¿Cómo se os ocurre empezar esa andadura y cómo se os ocurren esas putas ideas, tío? Bueno, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Nino y yo intentamos darle un empujón, ya nos conocíamos de antes y bueno, pues un poco lo que la gente reclama, ¿no? Un poco el día después, un poco por otro lado los informes Robinson que no tienen nada que ver, pero bueno, estaban ahí y bueno, pues la única opción que teníamos de ponerle una cámara a un entrenador y de grabar imágenes era un partido de Copa del Rey porque el resto no nos dejaban grabar no nos dejaban grabar nada, ¿no? O sea, de hecho nos denunciaron un vídeo porque salían los jugadores en el vestuario. Bueno, pues se nos ocurrió y hablamos con Imanol y Imanol accedió, nos aceptó ese reto, incluso, o sea, el vídeo es la hostia porque es que Imanol, bueno, o sea, Imanol fuma, entonces en los descansos antes de bajar a pegar la charla a sus jugadores se sale, se pega cuatro caladas a cara perro y luego entra al vestuario, entonces él lo único que nos pidió es que en los momentos de Pizarro y demás que nos grabásemos, vamos, que no nos emitiésemos porque nosotros le dimos al Rey a la cámara y lo que saliese, luego nos devolvió la cámara a los 40 minutos y se acabó, pero eso, o sea, se grabó todo, pero todo, entonces, moló mucho porque veías a los jugadores que le miraban con una cara como de qué coño lleva este en el pecho puesto, ¿sabes? y luego Jesús Velasco igual, que salió y fue como de se escuchaba de ¿pero qué estás grabando? y el otro una mierda aquí que me han puesto en el pecho unos chavales y era como de bueno, pues nada, tú estás ahí montándolo y el vídeo quedó muy guay, o sea, yo creo que el vídeo quedó guay y teníamos buenas ideas, lo que pasa es que uno, nos faltaba tiempo, los dos teníamos nuestros trabajos, nos faltó material, nos faltó dinero, que falta dinero, falta dinero, o sea, sería hipócrita decir otras muchas cosas, falta que tu trabajo sea recompensado, o sea, nosotros nos tirábamos un fin de semana viajando y luego llegábamos a casa dos días montando, subíamos el vídeo y seamos sinceros, estamos hablando de qué es el vídeo más visto y son mil doscientas, creo, mil trescientas visualizaciones, que es una, nada, es una mierda y... El tema está bastante bien, mil doscientas, o sea, es... Ya, 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 pero que, bueno, nosotros a lo mejor esperábamos mucho más y al final, nos fuimos, cuando nos fuimos a Serbia, a Eslovenia también, bueno, pues ahí hicimos el currele, luego teníamos el de Tudela, que, bueno, me reconforta que al final la gente recuerde ese trabajo, el otro día hablando con Pato, se acordaba del día que estuvimos allí grabando y, bueno, pues con esas cosas te quedas, pero evidentemente el fútbol sala, pues no se puede vivir y no se podrá vivir nunca y es muy difícil y se merece ese tipo de, y se merece ese tipo de cosas porque la gente es muy accesible, tío, y podrían salir cosas chulísimas y es una pena y es una pena, pero necesitas, necesitas, necesitas medios y necesitas dinero y evidentemente necesitas dinero para poder llevarlos a cabo porque, uno, yo soy periodista, yo no soy cámara, yo puedo grabar, sí, pero no voy a grabar como un cámara, yo te puedo locutar si tengo un buen equipo como ahora puedo tener, pero no puedo, pero hay muchas cosas que yo no puedo y ese proyecto nos demostró muchas carencias que nosotros teníamos y la principal era el tiempo, hubo mucho, mucho trabajo, pero poco tiempo. Aunque es, la puta es lo que dices, el dinero, la verdad que luego te limita muchas, muchas cosas porque yo muchas veces lo que me hago es ir y volver en el día, bueno, cuando me dejaba, claro, ahora, pero a ver si la semana puedo, darle caña al bólido, pero claro, es muy complicado, sobre todo porque también pierdes mucho tiempo de estar con colegas, de estar con la familia, porque quieras o no, coño, os fuisteis, si no recuerdo, un viaje a Santiago, que ese también me moló bastante, con Hugo Sánchez y Víctor López, creo que era. Víctor López, sí. Bueno, no me gustó mucho el de la permanencia porque creo, si no me equivoco, es cuando mandan a mi Santiago a segunda. Sí, ese partido fue, pero eso fue, un partido a vida o muerte. Ahí tenías que haberle preguntado a Igi qué pasó aquella noche. Estoy pendiente de una entrevista con Igi que puede que sea de este domingo. Lo mismo nos recuerda, ¿eh? Y todo. Le preguntaré, le preguntaré. Yo fui a ese partido, salí por la noche y luego por la mañana entrevisté a Igi y a Diego Ríos. Pero lo que pasó, o sea, es que ese partido acabó muy caliente, entonces luego cuando, luego Lugo es muy pequeña, ¿sabes? Y, claro. Le preguntaré, le preguntaré. Es que lo mismo no se acuerda, ¿eh? Yo qué sé, lo mismo le meto en un lío, pero, pero no, o sea, no hizo nada, no hizo nada, ¿eh? O sea, que el que nos esté viendo que Igi no hizo nada y que no pasó nada ni nada, pero, pero fue curioso y hubo una conversación, sin más, hubo una conversación y cariñosa. Sí, la verdad que yo tuve el placer de esas conversaciones y mola, Joder, claro que molan, se molan mucho. Lugo, bueno, estuvimos en Lugo, estuvimos en Ferrol, perdón, estuvimos en Santiago, Tudela, Córdoba, ¿no? Córdoba, en Cáceres, en Cáceres, estuvimos en Eslovenia, ya no me acuerdo más, a Murcia, no sé si bajamos, bueno, bajar seguro que bajamos, pero ya no me acuerdo si hicimos algo especial en ese, en el palacio, ya no me acuerdo. Estuvimos con Cairat, estuvimos, bueno, sí, hicimos entrevistas con algún periodista. Tienes alguna con Solano, creo que es, con Solano cuando ficha por Inter, creo que es, eso es, pero consigo, luego una de Jaén, de Jaén, de Jaén, correcto, correcto, que hay fue cuando nos denunciaron, con Jaén encima, tío, sí, tío, sí, tío, yo de momento estoy limando, todavía no me han dicho nada, ya, me han maldecido un poco por los bajos fondos, pero, bueno, tranquilo, no, me he librado, pero, escúchame, eso da igual, o sea, es que da igual un lado que el otro, no voy a hablar, pero, pero eso da igual, un lado que el otro. Off the record, off the record, no te preocupes, o sea, viene la pregunta que me interesa un montón, porque tengo el placer de, de conocerle, y de, de cada vez que paso por, por Torrejón, quedo a tomar una caña con él, con Javi, cómo es tener a Javi de analista, tío, o sea, Javi, que es considerado el mejor cierre de, de España, para mayoría. Y una bellísima persona, eh, o sea. Sí, sí, yo tengo el placer de conocerle, y, ya te digo, cada vez que paso por Torrejón, le escribo, oye Javi, estoy por aquí, tomamos algo, dice, claro, y me acerco ahí al corredor, al paro, y en 100 montaditos siempre caen un par de cañas. Pues a mí no me he evitado todavía, ninguna caña, eh, qué cabrón. No, bueno, Javi, Javi es un, es un lujo, de hecho, bueno, pues, para mí es un, de los comentaristas que me he encontrado, de los mejores, o sea, mira, yo tengo un top, que es Javi Lorente, Julio García Mera, y, posiblemente, Javi Limones, Sergio Alonso es muy bueno también, pero Javi Lorente, tiene ese punto de, de saber lo que está pasando en la pista, Javi Lorente es capaz de ver lo que, lo que va a suceder, y, y mola mucho, es que mola mucho, pero sería injusto si, si dejó fuera a cualquiera de los cuatro, pero Javi Lorente es, es una pasada, y a lo mejor ahora, bueno, pues, en Inter tomaron la decisión de que, de que, bueno, que, que Javi Lorente tenía que estar ocupando, que no podían quitarle su lugar en el palco, al final, no deja de ser el director deportivo del club, ¿no? O sea, creo que es un papel importante el que tiene que desempeñar dentro de, del estamento del club, y, y yo le echo de menos, yo echo de menos cuando Javi no está en, en los partidos, pero, pero, pero bueno, siempre Inter pone, pone soluciones en cuanto a, a los comentaristas, pero ya te digo, o sea, a mí me flipa mucho, yo estoy para, yo siempre lo he dicho, un narrador está para contar lo que pasa, y, un comentarista no lo va a contar mejor que un, que un narrador, pero un comentarista está para ponerle el, es que te diría un, un 40 en 50, un 80% a la narración, un buen comentarista, te hace un partido de la hostia, o sea, porque tú lo disfrutas, si un comentarista te pone, si un comentarista te da pie a que tú estés con él, o sea, a estar contigo y tú con él, eso es la hostia, o sea, te lo pasas súper bien, y si encima, te ilustra y te enseña, eso es la leche, o sea, con cualquiera de los comentaristas que yo he estado, cuando vas a un córner, tú dices, bueno, pues ahora la mítica, ¿no? O la meten al área, o balón bombeado al otro lado, y llegará alguien a pegarla, joder macho, a lo mejor te llega, a lo mejor te llega Lorento, te llega Julito García Mera, y te dice, ahora lo que es más seguro es que habrá, habrá doble bloqueo allí, irá a la pelota para el zurdo, viaja para el zurdo, y la pega, ¿no? Y de repente ves el doble bloqueo, que la pega al zurdo, y dices, que tiene razón cabrón, o sea, tiene razón, o cosas que tú no ves en directo, en plan de, bueno, para el partido, sí, lo está parando, porque ya tiene puesta la camiseta de portero jugador, para empezar el juego de cinco, es que eso te da la vida en una retransmisión, o sea, eso y un buen inalámbrico, José, es magia, es magia, o sea, yo he sido inalámbrico, o sea, cuando podíamos hacer los partidos pre-COVID, Jolonda-Madrid, lo más normal es que me tocase inalámbrico de Aleti, o de Real Madrid en Champions, alguna vez me ha tocado, y te digo que es dificilísimo, me parece muy, muy, muy difícil, pero yo lo único que intentaba hacer era, voy a intentar hacer lo que a mí me gustaría que hiciesen cuando yo esté narrando, ¿no? El molestar lo menos posible, y el dar el dato que le pueda ayudar al narrador, que no lo vea el narrador, más allá de eso, un inalámbrico o un comentarista, son la clave para que una retransmisión sean de 10, de verdad, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me dejó flipado, el primer partido que retransmite de teledeporte con Carmona, que fue el Rivera-Betis, que le pregunta a Jaume, y Jaume lo reconoce, que le preguntó para que le respondiese eso, ¿quién crees que está dominando? Y hubiésemos dicho todos Rivera, y salta Marc Carmona, bueno, eso depende del plan del que tenga cada equipo, si el plan del Betis es esto, pues si estará dominando el Betis, porque quiere que lo domine, y dije yo, pero tronco, tío, o sea, ¿en qué momento se te ocurre dar esa puta respuesta cuando veías a Rivera con ocasiones, y con control de balón? Pues hemos dicho todos eso, y el 20 dice, depende del plan del juego, porque si el plan del Betis es este, está dominando el Betis, y digo, pues nada, soy un imbécil que estoy aquí en el sofá, viendo la tele. No tienen ni idea, claro, pero en el fondo, pero en el fondo es eso, y el que está sentado delante del sofá tiene que aprender con la persona que está escuchando, si no aprendes, ¿de qué vale la persona que han puesto ahí? Esto es una locura. Nos pasan mucho las tertulias, muchas veces, ¿qué te pasa a ti en las tertulias? Cuando tú ves una tertulia y ves a la misma persona hablando una semana del COVID, ves a una persona hablando del COVID, y al día siguiente hablando de la vacuna AstraZeneca, te quedas loco y dices, pero vamos a ver, vamos a ver, o voy a ser un poco, voy a llevarlo todo mucho más al extremo, le ves hablando del COVID y luego de Rocidito, o de quien sea, en ese momento que toque, ¿vale? Es como de macho, o sea, un poco de rigor, tráeme a gente que me pueda ilustrar, que me pueda enseñar, que me pueda aportar algo nuevo. Es Pipi Estrada, ese es Pipi Estrada seguro, porque está metido en todo ese tipo. Hay gente nueva, yo a Pipi hace mucho tiempo que llevo sin verle, además, no es mal tío, joder, no es mal tío. Yo no digo que sea mal tío, pero para ser de mujer, suplir, viceversa por la mañana. Eso ya se ha acabado, eso ya se ha acabado, ¿no? No lo sé. Son programas que se parecen mucho, o sea, el chinguito es el gran descubrimiento de este siglo en cuanto a las programaciones deportivas, y seamos sinceros, o sea, el formato... ¿Te gusta o te pesa? No lo veo. No, pero dijiste, es el gran descubrimiento. ¿A tu gusto o a tu gusto o a tu pesar? Bueno, a mi gusto diría... No, no, a mi pesar, sí, o sea, no lo veo, no veo, no lo consumo, pero no lo consumo porque, bueno, primero las horas me gustan ver otras cosas o escuchar radio, y... pero considero que son unos cracks, o sea, es que se ha pasado el juego. Se ha pasado el juego, son gente, son gente que han sabido apostar por un proyecto, por un formato, les ha salido muy bien, y arrastran una cantidad de gente inimaginable, y soy consciente de que el fútbol sala, en la sección del punterazo, tiene más audiencia en ese tramo, en el chiringuito, que en cualquier otro sitio, o sea, es así, y eso es un movimiento, muy bueno, de los que manejaban el, de los que manejan, o manejaban el fútbol sala, o voy a decirlo así, de la Liga Nacional del Fútbol Sala, para mí es un movimiento muy bueno, porque a nivel visual, de visibilidad, estar en el chiringuito, es el, es el programa referente del deporte, o sea, tú sales por la, tú sales al día siguiente, y hablas de algo, y te hablan del chiringuito, y es así, es así, le ha ganado la tostada, le ha ganado la tostada, a los otros programas deportivos televisivos, o sea, los Manolos, ¿quiénes son los Manolos? o sea, ¿quiénes son los Manolos? y eran, y para mí eran referentes, pero ahora mismo no, luego ya que llamen a Mateo Spree, a Kainai, cosas así, durante el, durante el punterazo ya, lo dejamos ahí, sí, bueno, bueno, es una sección de tres minutos, yo no entiendo, yo, yo ahí, ahí no, o sea, errores pueden cometer cualquiera, errores pueden cometer cualquiera, yo, ahí sí que no los concedo, me cago la noche, ya, oye, vamos a seguir, y la última pregunta, que me presta un montón siempre, porque claro, Javi Lorente, es lo que dices tú, o bueno, Julio García Mera, están explicándote la jugada, o lo que va a hacer, pero claro, tú tienes que hacer tu trabajo, que tienes que narrar, te jode tener que pisarlos, o algo así, porque dices, ojo, es que les tengo que hacer tu trabajo, tío. No, bueno, a ver, escucha, prefiero pisar, a que un comentarista, un comentarista, o un inalámbrico, bueno, a mí me ha pasado, yo he estado con un inalámbrico, que ha terminado narrando jugadas, que es como, ¿qué coño haces? O sea, no me vuelvas loco, o sea, tú termina de hablar lo que tú quieras, que si yo te tengo que pisar, te voy a pisar, prefiero casi pisar, a que un comentarista se calle, a que un comentarista se pare, vamos a ver esta jugada, no, tú termina, que si yo te tengo que pisar la jugada, te la voy a pisar, o sea, no te preocupes, sé entrar, pero es que claro, ya me pones ahí, claro, el caramelo, el caramelo perfecto, es ese comentarista, que sabe leer los tiempos, ese comentarista, y te digo una cosa, el comentarista, que ha narrado, o sea, que ha escuchado radio, se queda con el resto, o sea, pero se queda con el resto, José, ese comentarista, que escucha radio, y que sabe cómo van los tiempos, eso, eso vale oro, pero vale oro, porque sabe cuándo entrar, sabe cuándo tú estás asfixiado, porque eso es muy importante, que un comentarista entre, sin que tú le tengas que estar diciendo, qué buena la jugada, Javi, ¿no? Por ejemplo, sí, muy buena la jugada, no, tú entiendes, o sea, yo, hay comentaristas que saben perfectamente, cuando yo necesito aire, porque también lo necesito, entonces, cuando un comentarista te entra, al quite, eso es la hostia, o sea, eso es brutal, porque tú no tienes que estarle, diciendo su nombre constantemente, porque no le tienes que estar invitando a hablar, ni preguntándole, o sea, si es que lo que yo me te pido, es que tú entres cuando tú quieras, o sea, yo lo primero que les digo a las personas que se ponen a mi lado, es, disfrútalo, y vamos a, vamos a hacer disfrutar, o sea, yo intento, pasarlo bien, pero cuando veo que el comentarista, o no habla, o no entra, o le ves tímido, o que no se moja, lo paso, lo paso muy mal, y, a mí me pasa, por ejemplo, en fútbol, y perdona que me alargue, me pasa en fútbol, pues a la muerte, lo que tú quieras, al final me pasa en fútbol, porque por ejemplo, tú imagínate, en un partido en Londra-Madrid, te ponen como comentarista, no sé, te ponen a Esteban Vigo, y está Esteban en su casa, Esteban Vigo, que ha sido entrenador del Barça, entrenador del recreativo, que muy bien, Nano Rivas, jugador del Getafe, muy bien, sabes, pero no tienes ese feeling, ellos no te conocen, es que no saben quién eres, o entonces tú estás narrando con ellos, y a lo mejor no están ni contigo, es que no están ni en el mismo sitio en el que estás tú, y es muy difícil hacer ese tipo de vínculo con la persona que te está acompañando en la retransmisión, y tienes que estar ahí empujando, entrando, si no eres tú, es el que dirige el programa para que entre, sabes, cuando un comentarista tiene que, tiene que ser todo muy coral para que salga perfectamente, y muchas veces eso es lo más difícil, si encuentras un comentarista que sea, que sepa leer los tiempos, eso es, eso es, gloria bendita para una, para una retransmisión, y eso me ha pasado en Fútbol Sala, y, y puedo decir que ese, ese, lenguaje no, o sea, ese lenguaje no escrito, lo tengo con Javi Lorente, lo tengo con, pues posiblemente con Limones, con Sergio, y también con, y también con Mera, o sea, simplemente yo terminar de hablar, y estarles haciendo así con el dedo, para que sepan que tienen que entrar, y, y que yo, ni les voy a preguntar, que entren cuando les dé la gana. Eso, eso de que, este, lo que hablabas con Esteban, con Nano Rivas, y al que estén en el otro lado, le pasó a un amigo mío, que era comentarista de los partidos del Sporting, creo que era, o de segunda división, no me acuerdo, y entonces el otro, le iban en internet, diferente, entonces el otro le cantaba a los goles, decía, oye, Miguel, y claro, el otro, que era actuar de narrador, decía, pero cabrón, no me los canses, antes, que si no, no me los puedo canses. Sí, sí, es que encima ahora, encima ahora las nuevas tecnologías fallan, que flipas, pero que flipas, y, nosotros tenemos aplicaciones también para trabajar, y se las das a los comentaristas, y hay veces que se quedan colgados los pobres, que no saben qué hacer. Bueno, vamos a finalizar ya pasando al ping pong, a la parte más... Hostia, esta en la que no me gusta. La parte más famosa de este canal, pues es lo más conocido, la gente creo que lo ve más por esta parte, que por lo otro. Sí, pero esto es porque lo haces cortes tú, cabrón, para el Twitter. Cortes, no, no, yo no he metido cortes de esto en ningún lado. Ah, bueno, entonces es futsal fichajes, cabrón. Pues, puede ser. A ver, Xbox o Play. Play, tío. Espera, espera, Nintendo, Switch. Ahí. Bueno, yo... ¿Lo tienes? Yo me he quedado en la Gamecube, tío. No, 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 no. O sea, yo me pillé... O sea, venga, esta es la última historieta que te conto. Esta me la compré el 12 de marzo del año pasado a las 12 de la mañana, cuando dijeron que... Fue el 12 de marzo cuando nos encerraron, ¿no? No, el 14. O sea, el 14 de marzo a las 12 de la mañana, cuando dijeron que iba a salir Pedro Sánchez, me bajé al Carrefour ese que tú conoces y dije, ponme aquí la Nintendo Switch, así no molestaba a mi hermana. Digo, venga, pues me cojo la Nintendo Switch, así ella puede ver la televisión y yo la Nintendo jugando en el sofá. Y me pones un FIFA, un Mario Kart y dije que estos 15 días no me van a pillar. Dije, estos 15 días no me van a pillar desprevenido. Toma 15 días, al final me cansé de FIFA, de Mario Kart y de todo. Es que el Mario Kart, tío, pues si te gusta mucho el Smash, a mí me parece el mejor juego de Nintendo para jugar con colegas, que es la hostia, tío, es de pelea. El de pelea, ¿no? Que son cuatro en una pantalla, que no es una pantalla dividida ni nada. ¡Buah! Nos hemos pillado unos piques en el piso en Salamanca con ese videojuego, tío, o de marcharse, tirar el mando de los tíos cabreados. Pues ese caerá, ese caerá, venga, va. Se te va a gustar, yo creo. Píllate la Switch y hacemos un Twitch en directo, haciendo por Switch. Seremos de los pocos frikis que la tengamos. Tengo pendiente pillarme la Switch para cuando me toque hacer guardias, porque cuando me toque hacer guardias, y más como siga la cuarentena esta, o bueno, el toque del arma, desgraciadamente te van... Es infumable, es infumable, claro, sí, sí. Es que luego te digo lo que te van y lo que te van a pedir. Que no se puede decir en directo mejor. ¿Android o Apple? Apple, tío. ¿Instagram o Twitter? Twitter. ¿Prensa digital o en papel? Papel. Ahí, ahí. ¿HBO o Netflix? Hostia, Netflix. ¿La resistencia o la vida moderna? La resistencia. ¿Berto o Buenafuente? Hostia, Berto, tío, Berto. ¿Mascota sí o no? Sí, pero no en casa. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Café o té? Café. Vino o cerveza. Enfermo del café, ¿no? Como buen día, entonces. Si se te toma, son siete cafés al día o así. Una locura. No, yo tantos no, pero hasta que me ha temblado el pulso, sí. Cerveza. Pizza o hamburguesa. Hamburguesa. La pizza con o sin piña. Es que me da igual. No, una barbacoa sin piña, tío. La tortilla con o sin cebolla. Con cebolla siempre. Maldito el que no la tome sin cebolla. Hay alguno por ahí que he encontrado. Chocolate negro o blanco. Cabrón con leche, ¿eh? No, venga, vale. ¿Te vale? Si quieres dar uno, algo alternativo a lo que te doy, sin problema, ¿eh? Si la gente te conoce un poquito más, hombre. Y cuando veas un pabellón, pues te dan chocolate con leche. ¿Sabes? Sí. Nada, vale, sí, sí. Sí. lo que iba a salir por ahí. sí. Al menos los chicles. Chicles. ¿Comer en casa un restaurante? Depende. Como mucho en casa. ¿Ketchup o mayonesa? Mayonesa. Frío o calor. Sí hacerla, ¿eh? Ah, sí. Oye, pues habrá que probarla entonces. No se me corta. Eso es jodido, eso es jodido, es muy jodido, ¿eh? Y he aprendido, he aprendido a recuperarla. Ah, ¿sí? No, yo tengo el puto de hacer mayonesa. Cabrón, una mayonesa que se corta, se puede recuperar. No sé. Ahí no tengo ni cuenta. Bueno, venga, que sí, que me gusta más la mayonesa. Frío o calor. Calor. ¿Invierno o verano? Verano. En Galicia. ¿En Galicia o la montaña? ¿En la playa o la montaña? En la playa. En la playa. ¿Ciudad o campo? Vivo en una ciudad, pero saldré de ella. Ciudad, venga. ¿Mar o piscina? Mar, siempre. ¿Tatuaje sí o no? Quiero, pero no me he atrevido todavía. Por cierto, he de decirte que me inspiraste y lo más seguro es que me haga un un rey león como el tuyo. Sí. Ese, ese, no te cuento la historia de esto. ¿Camisa o camiseta? Camiseta. ¿Corbato o pajarita? Pajarita, tío, que mola. Mola más, ¿madrugar o dormir la mañana? Dormir. ¿Cuándo ves pelis, drama o comedia? Drama, tío. ¿Eres más de ver series o de ir viendo películas sueltas? Series. Odio no terminarlas. Otro como Iraya, entonces, que ayer me dijo Iraya, antes de ayer me dijo Iraya, que ella ve las series bien, es decir, verlas completas. Entonces tú eres de ese team. O sea, no, y a veces tienes dos, tres series abiertas y me pone muy nervioso al no saber por cuál voy a ir, cuál tengo que ver esa noche. Yo de una en una, tío. O sea, yo de una en una, yo paso a ir dos, pero no, prefiero centrarme en una. Es que a mí, si me gusta mucho, no quiero finiquitarla rápido. Bueno, yo empiezo otra vez, por eso no tengo problema. Me he visto como fanarquillado cuatro veces, así. Eso te digo todo. ¿Superman o Batman? Batman. ¿Visitar o que te hagan visitas? Ambas dos. Ambas dos. Bueno, te has invitado a un cachopo, gambas para ti y queso cabrales para mí, cuando quieras aquí en Oviedo, Gijón, cualquier parte de Asturias, ¿eh? Bueno, pues aquí también lo tienes, te invito a una buena mariscada. Hablar o esperar a que te hagan. Pago yo, a eso pago yo. A lo mío pago yo también. Vale, vale. Hablar o que me hablen. Hablar, pero también me gusta hacerme lo interesante. ¿Optimista o pesimista? Optimista. ¿Cantar o bailar? Cantar. Bailar soy un tronco. ¿Ducha o baño? Ducha. ¿Tren o autobús? Tren. ¿Avión o barco? Avión. ¿Asiento de pasillo o ventanilla? Ventanilla siempre. ¿Coche o moto? Coche. ¿Y piloto o copiloto? Piloto. ¿Y radio o televisión? Televisión. Bueno, Javi, muchísimas gracias por venirte aquí y dar un poquillo el papel de lo que es un comentarista autónomo, aunque nos hemos explayado a mil temas más por ahí, pero, oye, que ha sido un placer, macho. Joder, el placer es mío. No sabía yo que tenía tanta cuerda, aunque seguro que alguno ahora cuando salga por la puerta me dirá que no paro de rajar. Me dijo Javi, yo no te voy a dar mucho de qué hablar. Y yo, bueno, veremos, veremos. Es verdad, es verdad, luego me pongo y no paro, pero me lo he pasado, me lo he pasado muy bien, o sea, me ha molado, me ha molado muchísimo. Y si sirve de algo, no hagas ni caso a los que hablan de la comunicación como un lugar exclusivo. Tú sigue disfrutando de tu espacio, es tu espacio, hazlo a tu manera, sigue, sigue dando esos pasos que das y no mires y no mires el lugar. O sea, yo creo que te estás haciendo un hueco a tu manera, con tu propio estilo, tío, y yo te felicito por lo que estás haciendo de manera desinteresada, que lo único que me jode de todo esto es que llevas más camisetas regaladas que yo. O sea, es lo único que me da rabia. O sea, que me da rabia.